La actual alcaldesa de San Rafael Oriente dice estar lista para ser nuevamente la candidata del partido Gana en dicha localidad, ya que la dirigencia del Instituto Político le ha dado el aval para que aspire a reelegirse. Gracias al partido que también me ha dado la oportunidad de la reelección y esperamos el apoyo de la población, pues ya el sábado fue el congreso y estuvimos presentes y en el cual nos notificaron de que nos vamos a la reelección, pues si Dios mediante y el pueblo nos permite vamos a seguirles ayudando. Pues la verdad que ver todas las necesidades comunitarias, los cantones, caceríos y barrios, pues en los cantones dicen ¿por qué la alcaldesa está yendo a pavimentar cantones? Y les digo yo, ahí hay gente de San Rafael Oriente que vive. La jefa edilicia asegura que le apuesta a continuar con el desarrollo de San Rafael Oriente, aunque dice que en su primer periodo ha sido difícil gobernar, debido a las deudas que había contraído la comuna en administraciones anteriores. No ha sido fácil con tanto problema heredado, pero sin embargo hemos salido y la población lo sabe, con cuánto recibimos la alcaldía, con 31 dólares 17 centavos para proyectos, y casi 2 millones de dólares en crédito y más de 2.000 documentos sin registrar en los libros, pues las instituciones correspondientes están dándole seguimiento para que esto se legalice, porque la verdad que me entregaron libros del registro del Estado familiar en un desorden total, en el cual pues se le ha dado seguimiento al problema y que las instituciones le den respuesta a esa ilegalidad que hubo en aquel año 2009-2012. Cuando falta menos de un año para los comicios de alcaldes, todos los candidatos a la silla de edilicia se preparan para el inicio de la campaña en los próximos meses, con la diferencia que en las próximas administraciones habrán consejos municipales pluralistas, es decir, integrados por miembros de los diferentes partidos políticos. Informo para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.